El Cálamo Y el cálamo de recorrida Llegamos a Chile, más precisamente a Santiago Para conocer la mezquita Salam Y mostrarles cómo vive la comunidad islámica en este país En mi visita a Santiago de Chile Durante el bendito mes de Ramadán Me dispongo a visitar la mezquita Salam La primera mezquita construida en Chile Está ubicada en el número 2975 De la calle Campo Amor Haciendo esquina con la avenida de Chile España En la comuna de Niunoa, Santiago de Chile El salón principal, en ambos niveles Se encuentra cubierto por una gran alfombra de color verde y sandía Simbolizando un arco lobulado El que indica el lugar para posarse y dirección a la meca La mayoría de las mezquitas son de planta rectangular Para así formar una larga hilera de oración En cambio esta fue construida con una forma octogonal Privilegiando la dirección perpendicular hacia la meca El ejemplo histórico más importante de mezquita con planta octogonal Es la cúpula de la roca en Jerusalén Y de visita en la mezquita a Salam Nos recibe el hermano Ismael Torres Que de una excelente manera está aquí con nosotros Mostrándonos la mezquita Y además contándonos cómo viven los musulmanes aquí en Chile A Salam Alecón Ismael, ¿cómo estás? A Salam Alecón Ismael, bienvenido hermano, bienvenido también Bueno, contanos primero acerca de tus orígenes Yo soy chileno, soy converso Me convertí al Islam hace aproximadamente unos 20 años Mi esposa y yo En ese tiempo nuestra hija mayor tenía un año Y después se incorporó una nueva hija O sea, somos cuatro miembros de la familia Los cuatro musulmanes, alhamdulillah Y contanos acerca de los musulmanes que viven aquí en Santiago de Chile Bueno, es bastante variado Seguramente como lo es en Argentina, en Buenos Aires Hay de todo Hay locales que se han convertido al Islam Pero también hay gente que son de origen Ya muy ancestral, muy antiguo De Siria, de Palestina, algunos No mucho, pero algunos de Palestina Libaneses Pero también han ido llegando hermanos de Pakistán, de India De los países del sudeste asiático Y últimamente se han ido incorporando hermanos de Bangladesh Y de los países de África Ismael, hablemos de la historia de esta gran mezquita Salam Aquí en Santiago de Chile Gracias por lo de gran La verdad es un orgullo para nosotros esta mezquita Porque es la primera mezquita de Chile Y es nuestro tesoro que lo cuidamos mucho Esperamos estar cumpliendo con la mana que Allah nos dio De tener una mezquita en este lugar tan apartado del mundo No hay que olvidar que se dice que Chile es el último país del mundo Hoy en día Con la gracia de Allah Suhano Tala y su inmenso favor Tenemos cinco mezquitas en Chile La mayoría están desde la zona centro hacia el norte Porque en el sur todavía no tenemos nada Y hablamos de las actividades que realizan aquí Vemos que vienen muchos hermanos, hermanas Sí, alhamdulillah, especialmente en el mes de Ramadán Tenemos actividades diarias Todo el año hay actividades en la mezquita Tratamos de que tenga vida la mezquita Aparte, no solamente la oración del Yuma Y las oraciones correspondientes en cualquier día de la semana Sino que tratamos de que tenga actividades Y que se pueda dar vida a la mezquita Porque ese es el sentido de la mezquita Edificios no sirven Lo que sirve son la gente que le da vida a las mezquitas Ismael, Yucran por recibir al Calamo La televisión pública argentina Que también abren sus puertas Para que toda Latinoamérica pueda saber más Acerca del Islam que hay aquí en Chile Muy bienvenidos, cuando gusten Aquí está su casa Y invitamos a todos los hermanos Que quisieran venir a la mezquita También pueden venir a hacer las cinco oraciones Se hacen acá en la mezquita El que venga es bienvenido, alhamdulillah Y muchas gracias a ustedes Por esta oportunidad de mostrar nuestra mezquita Y nuestra comunidad Y en la mezquita Salam Conocemos las historias más hermanos musulmanes Les hablamos un poco abajo Porque hay otros que están leyendo el Corán y rezando Salam alaikum, Qasem, ¿cómo estás? Salam alaikum, alhamdulillah Alhamdulillah, muy bien hermano Un gusto verte por acá El gusto es mío Contanos, bueno, tus orígenes, tu historia Mira, de origen palestino Alhamdulillah Pero ya siguen el Islam fuertemente Es 20 años, alhamdulillah Y bueno, desde ahí Con mi familia completa Mis hijos, mi señora, mi madre Mi hermano, hermana, sobrino Alhamdulillah, todo ¿Podiste volver a Palestina? No, inshallah Pretendo algún día, inshallah, visitar Y hablanos de cuáles son las actividades Aquí en la mezquita Vos la visitás periódicamente Mira, dentro de la mezquita Tengo algunas actividades que yo realizo acá Ya he encargado de algunas cosas específicas Pero sí, Alhamdulillah trabajando acá Acompañando aquí al hermano Y ayudando lo que más pueda En Chile pudimos compartir un rico iftar desayuno Con los hermanos musulmanes Que se acercan durante el bendito mes de Ramadán Para estar en familia, con amigos Porque eso también es el espíritu De este maravilloso mes Y en Chile, Santiago, en la mezquita Salam Me encuentro un hermano Que estuvo en la mezquita Lasma de Buenos Aires También vino al Calamo Al programa del Sujur Y fue un encuentro así casual No sabía ni él que estaba Ni yo que estaba él Bueno, Salam Aleikum, ¿cómo andás? No, Aleikum Salam Alhamdulillah, todo bien Estuviste en Buenos Aires Y ahora estamos en Chile Sí, el año pasado pasé Ramadán en Buenos Aires Con los hermanos ahí Hice familia con muchas personas ahí Y este año aquí en Chile ¿Y cómo te llevo a Chile? Súper bien, súper bien La verdad llegué aquí unos días antes de Ramadán Y es súper lindo cuando uno llega a un lugar Donde no conoce a nadie Después de dos, tres días Ya tienes amigos súper buenos Gente con quien charlar Gente que te cuida ¿Recordanos dónde habías nacido vos? Jordania ¿Y estás dando vuelta al mundo? Como quien dice Básicamente, sí, sí, sí Entonces ya hice la vuelta en este continente El año pasado estaba en Argentina Hice la vuelta a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú Hasta que llegué aquí ¿Y de Chile? Que dicen que es el fin del mundo ¿A dónde nos vamos? Uf, al principio del mundo Claro, al principio del mundo ¿Pero tenés algún país para ir a visitar? Estoy pensando de empezar en Asia Pero todavía no estoy seguro En la mezquita Salam Nos gusta conocer hermanos musulmanes Aquí en Chile Es el caso de Hassan ¿A quién decimos Salam? Alicum, Hassan, ¿cómo estás? Alicum Salam Bien, Alhamdulillah Me contabas fuera de cámara que mirás el Calamo Sí, sí, lo he visto Lo he visto hace como un año más o menos Alhamdulillah Bueno, y hablanos de tus orígenes La verdad es que en mi familia hace mucho tiempo Se perdió todo el tema árabe Musulmán, Paraná Así que fue por una búsqueda propia Donde llegué al Islam, Alhamdulillah ¿Y esa búsqueda en qué año sucedió? ¿Cuánto hace que sos musulmán? Eso sucedió hace aproximadamente 8 años atrás Yo era testigo de Jehová Y por algún motivo dejé la religión Al estudiar ingeniería Yo me puse cuadrado Y quería solamente los números Y eso me llevó a ir estudiando un poco más Sobre la religión y la historia Hasta que conocí el Islam Y me cuadró absolutamente todo Hassan, ¿qué le dirías a alguien que no es musulmán? Que por ahí está mirando el programa Para aprender y conocer más del Islam ¿Qué te cambió a vos en tu corazón? Bueno, la verdad es que Yo en el Islam encontré dos cosas Uno, encontré la razón de por qué existimos Y que todo esto finalmente está conectado Todo con todo O sea, yo cuando Sin ir en detalle en otras religiones Siempre faltaba algo Siempre había dudas Acá me cuadró absolutamente todo Y lo segundo es paz Paz interior, tranquilidad Lo que te pase Al final uno sabe que está predeterminado Está decidido Y uno lo va aceptando Se crejó Salamu alaikum Hassan Y muchas gracias por tus testimonios También recibir al Cálamo En la Televisión Pública Argentina Y así finalizamos La visita del Cálamo en Chile Más precisamente en la ciudad de Santiago Para conocer Cómo viven Piensan y sienten los musulmanes De aquí Un informe de Jaled Hager Para El Cálamo Televisión Pública Argentina Visitamos la mezquita Salam Y le agradecemos muchísimo A Ismael Por recibirnos Y a todos aquellos Que dieron su testimonio Estamos casi llegando Al final de nuestro programa Pero continuamos Con Bojaled Llegamos al final del Cálamo Gracias como siempre A todos ustedes El público fiel Que nos sigue domingo a domingo En estos seis años Del Cálamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina Y que va por la pantalla De la televisión pública De nuestro país Va a ser un placer Inshallah Si Dios quiere Cuando vuelva a Buenos Aires Contar en primera persona Mi experiencia Realizando el Haj La peregrinación Y además también Mostrarles absolutamente Todo La ciudad sagrada De Meca y Medina Y además también De esta ciudad Tan importante Que es Jeddah Sabemos que la capital Es Riyadh De Arabia Saudita Pero Jeddah También es una ciudad Que tiene mucho movimiento Y mucho para mostrar Ha sido un placer Como siempre Vamos a dejar que Haga la despedida final Mi compañera y amiga Y hermana Nadia Balba Que a Salamu Aleikum La paz y bendiciones de Dios Sean con todos ustedes Que tengan un lindo domingo Y despedite vos Nadia O Aleikum Salam Para vos Khaled Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Los esperamos Si Dios quiere El próximo domingo Kula Amu Antum Mijer Para todos los musulmanes Chau El próximo domingo Kula Amu Antum Mijer